¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a su canal favorito sobre cine. Amigos, voy muy, muy tarde. Vámonos ya, vámonos ya. El día de hoy los voy a llevar conmigo a... ¡Chan, chan, chan, chan! Dijo, ya lo vieron en el título, pero vamos a ir a una escuela de cine que a mí me parece una escuela increíble y quiero que la vean, quiero que vean las instalaciones, quiero que vean todo lo que tiene, lo que ofrece esta escuela. Está aquí en Guadalajara y se preguntan, ¿Ambeda, por qué nos estás enseñando una escuela random de cine? Bueno, pues a raíz del video de las mejores escuelas de cine, algunas escuelas me han estado contactando y quieren que vaya y enseñe sus instalaciones, qué es lo que ofrecen, plan de estudios, etcétera, y así ustedes puedan comparar y ver cuáles conviene más. Así que hoy vamos a ir a la primera escuela a la que nos... Así que hoy vamos a ir a la primera escuela. La escuela a la que vamos hoy se llama Centro de Estudios Cinematográficos y está ubicada en Guadalajara. No sé ni siquiera en qué parte de Guadalajara, ahorita les digo en qué parte de Guadalajara. La escuela a la que acabamos de llegar se llama Centro de Estudios Cinematográficos y se encuentra ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los voy a llevar por las instalaciones para que echen un ojo a absolutamente todo y así ustedes puedan ver un poquito más de cerca, más o menos cómo sería venir a visitar la escuela por si quieren venirse ustedes o les llama la atención esta escuela. Puedan conocerla un poquito desde mi perspectiva y al final, que termine de darles el tour, me vuelvo a sentar aquí con ustedes para platicarles lo que yo opino, qué siento que vale la pena, qué siento que no, etcétera. Ok, ya estamos afuera de la escuela, esta es la entrada de la escuela y les voy a enseñar desde que entramos cómo se ve y pues bueno, vamos, aquí está, esta es la entrada, digo, ya pasé la rejita, pero vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita les voy a dar una vuelta por los salones, pero quiero que vean esto que tienen aquí. Esta es la bodega chiquita, ¿ok? Chiquita. ¡Oh, Dios mío! Vean esto. Y no alcanzo a enseñarles mucho porque no hay mucha luz, pero es que, vean esto. Todo esto es para las luces, para luces. Estos son sandbags, aquí están las luces, vean estas cosas. Vean estas luces, son HMIs. Vean esto, vean estas preciosuras. Y tienen un montón de cosas aquí, tienen gelatinas de colores. Vean todo esto, por favor. Y esta es la bodega chiquita, o sea, la mini bodega, la que siempre está abierta para que los estudiantes hagan su tarea con este equipo, ¿ok? Y luego todos los salones tienen en la puerta del salón el nombre de un director. Ahorita les voy a enseñar. Y aquí tienen como una especie como de teatro al aire libre. Está súper bonito, vean. Es como ahí un espacio muy lindo donde hacen como obras, exposiciones, un mini teatro al aire libre. Y sé que aquí, o sea, ahorita están en clases, pero tienen como una biblioteca. Ahora vamos para arriba. ¿Están listos para ver mi lugar favorito en esta escuela? Es el Salón Guillermo del Toro. Ay, híjoles, ¿cómo prendemos la luz aquí? No se ve nada. Ok, no les voy a enseñar todavía mi salón favorito porque no encontré dónde se prende la luz. Pero ahorita que el director me ayude a enseñarles tanto este salón como este otro salón, que es mi segundo salón favorito, que es el Dani Tecnobrego. Pero no sé si puedo entrar, me da miedo. No hay nadie, pero me da miedo. Voy a preguntar si puedo entrar aquí. Y miren, aquí tenemos a Federico Fellini. Tenemos a David Lynch. Tenemos a David Lynch. Tenemos a Alfonso Cuarón. Ahí están en clase, vamos a ver. Grave todo emocionado de que este es mi salón favorito de toda la escuela y no pude prender la luz. Ah, es que son tímenzos. ¿Estraste el estudio? No. Ok, voy para el estudio. Estaba cerrado. Gracias. ¡Vean esto! Oh my God, vamos a subirnos hasta acá y pretender que nos sentamos y vemos una peli. Oh my God. ¡Wow! Yo quiero vivir aquí. Ya. Me voy a mudar a esta escuela, a vivir aquí. ¡Wow! Y aquí tienen todo el tiempo proyecciones de películas, de cortos de los mismos alumnos. Aquí vienen a hacer, que si premiaciones de un concurso, que si a ver sus trabajos finales. Vean esto nomás. Vean el tamaño del proyector. O sea, vean ese monstruo de ahí. Vamos a ver. ¿Vieron ese monstruo? Ahí no se ve nada. Vean ese monstruo. Está monumental. Este es mi segundo salón favorito de la escuela. Este es el primero mío. Me encanta. Es que no sé, o sea, el primero es el cine. Bueno, sí. O sea, el cine es... Vean, es que... Ay, no sé. Es que este también está espectacular. Está bien chido. Además, como la madera, las luces, está increíble. Ya quiero grabar la canción aquí. De acuerdo, me encanta la vista que tiene este lugar, pero que de afuera no se ve nada. Aquí tenemos evidencia de que estuvieron trabajando toda la noche los estudiantes. No pases eso. No, de verdad está espectacular. Estos cosas están bien chidas. Ok, ahora sí. Este es el mini estudio. Vean, este es el Germán Valdez. Y es el mini estudio que usan para hacer prácticas los de la carrera de producción musical. Y también aquí graban, pues, doblaje de voz. Los enseñan a grabar voces. Hacer doblajes. A grabar folies. Todo eso se hace en este mini estudio, que es el mini. O sea, oigan nomás. Este me dicen que es el mini. Obviamente, el que ya les enseñé, pues, es el señor monstruo estudio, ¿verdad? Pero este es el estudio bebé. El estudio de las prácticas. Órale. Órale. Hola. Hola, mamá. Hola. Ok, y aquí hacen castings. Hola. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. ¿Cómo estás? Hola, Tere. Hola. ¿Cómo estás? Y aquí es donde hacen los castings. Sí. Está paradísimo. Y aquí ya lo tienen montado para que lleguen y se pongan aquí. Sí, nosotros estamos en castings. Ya está. Ok. Y esta, que está cruzando la calle literalmente de la escuela, la escuela, la casa productora. Donde tal cual los alumnos pueden venir aquí a trabajar. Aquí hacen sus proyectos. Aquí hay un montón de equipo que ahorita me están diciendo que la mitad o más del equipo lo tienen. Lo están usando para un rodaje. Pero bueno, pues vamos a ver qué encontramos en la bodega. Esta es solo la bodega de props y vestuario. Pero todo esto solo es de una película que están rodando ahorita. Entonces, pues lo están utilizando. Vean, aquí está todo en cajita separado. Los libros, el cuarto del personaje. Y aquí tenemos a todos los vestuarios separaditos. O sea, todo esto es solo de una película. Sí, o sea, muchos de este equipo es lo que no están usando para el rodaje que tienen ahorita. Pero vean esto, o sea, me están diciendo que este es lo que les sobra del equipo que están usando ahorita. Vean, esta luz, o sea, vean, esto está más grande que yo. Si se ubican que yo soy de este tamaño, ¿verdad? Vean esto. Veanla como con mi mano. Estos monstruos. ¿Cómo mueven estos monstruos? Aquí tenemos todos los rieles. Miren, aquí tenemos uno para darle la vuelta. Está increíble. Miren todas las bases de las luces. Gelatinas. Muchas gelatinas. Muchas pantallas, fondos. Güew. Paren donde está guardado este tripié. Pero vean, por favor. Vean que dije, ¿cómo cargan esas lucesotas? Bueno, me acaban de resolver mi duda de cómo cargan esas lucesotas. Tal vez aquí no puedan distinguir el tamaño, pero vean mi mano, por favor. ¿Ok? Este es el tripié de la luz. No manches. Es como cinco veces el boiler. ¿La parte de mi colorita? Parte mecánica, se llama. Así está, a mí no me había tocado algo. Aquí está el voz de todo, el capo de Tuti Capi. Hoy se dije que voy a decirme solos. Hola. Hola. Para que se salgan a despejar. De tanto estrés. Como creativa. Es el que quiera puede venir a sentarse aquí, hay wifi de alta velocidad, tienes acceso al jardincito, pueden hacer lo que quieran. Ya, y aquí normalmente hacen que las juntas creativas, lluvias de ideas, o lo que quieras. Lo que quieras. Y, pero como esta área también funge, tenemos salones de clases que están del otro lado. Ajá. O sea, para allá, entonces, ahí te la luz también todo el tiempo. Que vienen aquí a usar su creatividad. Aquí debería de haber algo más, como una mesa de ping pong. Una mesa de guillada. No está mal de idea. O sea, porque si es la parte, el área creativa, deberían de pintar una pared así como esta. La pintura para tu zarón, para que hagas un libro de ideas en las paredes. Solo aviento ideas aquí. Ok, buena idea. Es una minis. Y aquí sé que son salones, ¿no? Y para acá los salones. Que usan de actuación normalmente, ¿no? Sí. Y para allá también hay más salones, sí. Y pues cuartos de producción también, ¿no? O sea, prensa ya. Guau, qué calor que me estoy cosiendo. No hacía calor realmente, pero aquí dentro del cuchillo, oh, qué calor. Ok, ya acabamos de ver la escuela y quiero platicar con ustedes qué me pareció. Conclusión. La escuela está muchísimo más padre de lo que yo pensé que iba a estar. Cuando yo vi sus fotos en internet y todo esto, pues yo pensé que era una escuela chiquita, sencilla. Yo, de hecho, la recomendé en mi video de Estudiar Cine porque tengo amigos que se graduaron de esta escuela y que les gusta mucho esta escuela. Y además, una de las cosas que más me gustó de la escuela, que me dijeron después, es que ellos incluso siguen trabajando para los miembros de la escuela. O sea, en su casa productora. Me dijo que tenían una casa productora, pero yo no me imaginé el nivel de escuela a la que íbamos a entrar. Amigos, está gigante. Y déjame de estar, es gigante, está hermosa. Está muy padre. La cantidad de equipo que tienen, o sea, pieron ahorita lo que tienen y es nada. ¿Saben? O sea, de verdad me está diciendo, esto es nada. O sea, esto solamente es lo que nos llevaron. Porque ahorita están rodando una película. Justo hoy están rodando una película. Y su casa productora trabaja con cineastas de muy alto nivel. Y lo padre es que desde que tú te graduas, bueno, desde antes, puedes hacer tus prácticas en la casa productora. Y puedes trabajar aquí en la casa productora. Y eso me parece increíble porque creo que uno de los miedos más grandes cuando nos metemos a estudiar cine es que no vamos a encontrar trabajo en casas productoras. Que va a ser como, si encuentro trabajo va a ser en algo que no me gusta por mientras. Porque en casa productora voy a entrar hasta abajo. Y pues aquí son exalumnos. Entonces es mucho más fácil que te dejen entrar. O sea, no más fácil. Obviamente puedes tener trabajo aquí. Solamente que es más fácil que puedas escalar aquí. Igual cuando me dijeron que tenían una casa productora, como que yo me imaginé una casa ahí pedorrilla, ¿no? Que hacía como cortillos de exalumnos. Pero no. O sea, de verdad hacen películas increíbles. De hecho, ahorita conocí un director que tiene una casa productora. Que no me acuerdo el nombre, pero se los voy a dejar aquí para no equivocarme. Que tiene un récord. Que tiene 18 años con su casa productora. Y en esos 18 años ha hecho 18 largometrajes. De los cuales creo que entre 6 y 8 han estado en festivales y premiaciones tipo Cannes. O sea, ¿saben? Está increíble. Imagínense poder trabajar con este tipo de personas. Yo estaba fascinada. Fascinada. Yo dije, ojalá hubiera podido estudiar aquí. Ahora, lo que nos truje, chencha. Tres cosas que tenemos que considerar antes de poder entrar o decidir entrar a una escuela de cine. Y para poderla calificar. Y esto es lo que vamos a empezar a analizar en las escuelas de cine más a profundidad. ¿Ok? Punto número 1. La calidad de escuela que es. El nivel académico que tiene. O en este caso, la cantidad de equipos y buenos maestros que tiene. Punto número 2. ¿Cuánto cuesta esta escuela? Si es una escuela cara. Si es una escuela económica. ¿Cuánto cuesta la escuela? Y punto número 3. ¿Qué tan difícil es entrar a la escuela? ¿Por qué? Porque la mayoría de las escuelas que son buenas y baratas o gratuitas son difíciles de entrar. La mayoría de las que son fáciles de entrar y buenas son costosas. Y las que son fáciles de entrar y económicas son malonas, como en la que yo estudié. Yo les pregunté a ellos, para ellos, ¿qué era su diferenciador en esta escuela? ¿Qué los hacía diferentes de otras escuelas? Y la verdad es que hubo varias cosas que sí me llamaron mucho la atención. Como lo que les decía de la bolsa de trabajo, que aquí puedes trabajar en la casa productora. Como que es una escuela súper práctica. ¿Qué les presta y les proporciona el equipo para todo lo que ellos quieran? O sea, si quieren hacer un corto, lo que quieran hacer el equipo es de ellos. De hecho, también las instalaciones están abiertas. Si ellos dicen, vamos a grabar un corto, aunque sea extracurricular, aunque no tenga nada que ver con la escuela. Aquí en las instalaciones, si necesitamos que nos prestes las instalaciones, que nos prestes una cámara y luces y todo el equipo, se los prestan. Y eso se me hace increíble. Eso sí me gustó mucho y siento que sí es un diferenciador. Ahora, vamos a hablar de los tres aspectos que mencioné hace rato. Aspecto número uno, nivel de la escuela. Yo considero que esta escuela, obviamente, sin haber estudiado aquí. Pero con las experiencias de gente que conozco que ha estudiado aquí, con lo que me contaron ahorita. Y con lo que me ha contado algunas personas que no estudiaron aquí, pero saben de esta escuela, es que es una escuela de excelente calidad. Que además está como iniciando, no tiene tan poquito tiempo, pero me refiero a iniciando porque casi no es conocida. Entonces, es una escuela que la neta, la neta del planeta patineta, bicicleta, en la camioneta, andando por la banqueta. Yo creo que si vamos a calificarlas del uno al diez, yo creo que esta escuela es entre nueve, cinco y diez de diez. En cuanto a nivel académico, es una gran escuela y que además te va a abrir muchas oportunidades. Punto número dos, precio. Ok. El precio. No es una escuela gratuita. No es una escuela tampoco carísima. Esta, yo diría, de hecho a mí se me hace una escuela bastante económica. Pero yo sé que muchos de ustedes no se pueden dar el lujo y no consideran esta una escuela súper económica. No estoy diciendo que yo sí me puedo dar el lujo. Lo que pasa es que, claro, comparándola con escuelas gigantescas, como el TEC de Monterrey, no sé, el ITESO, la UNIVA. O sea, esas son escuelas muy caras. Y esta escuela, lo que te cuesta el mes en el TEC, te cuesta el semestre. Que no semestre, es cuatrimestre aquí. Te cuesta el cuatrimestre aquí. Así que creo que es algo a considerar. No es tampoco una escuela de gobierno. No es una escuela exageradamente económica porque tampoco se trata de eso, ¿saben? Porque es una escuela privada. Pero no les puedo decir exactamente cuánto cuesta la escuela porque no me dijeron exactamente porque están, pues ahorita van a abrir el nuevo año. Entonces están haciendo ajustes a los precios. Pero sí les puedo decir que aproximadamente está en unos, dependiendo si metes todas tus materias, entre 5 y 7, porque depende de cuántas materias metas. Depende de cuánto tiempo te tomes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tienes beca o así, entre 5 y 7 mil pesos al mes. No es una escuela carísima, amigos. Yo en el TEC pagaba, creo que 18 mil pesos al mes al principio. Bueno, yo tenía beca y no pagaba eso, pero eso costaba sin beca. O sea, 18 mil pesos al mes. Entonces les digo, más o menos lo que cuesta una escuela muy cara al mes, te cuesta esta al cuatrimestre. Ahora, la escuela en la que yo estudié era un poquito más barata, pero pues mil veces vale más la pena esta escuela. Ahora, punto número 3. ¿Qué tan difícil es entrar? Pues déjenme decirles, amigos, que lo que yo estoy viendo ahorita es que si vas a entrar en estos próximos años, es una escuela bastante sencilla de entrar. Porque quieras o no, es una escuela privada. Y es una escuela que no requieres tanto conocimiento para entrar. Pero sí, obviamente hay filtros y no entra todo el mundo, pero no es tan difícil entrar como intentar entrar al cuatrimestre. De hecho, es bastante sencillo. Pero déjenme decirles que no creo que esto dure mucho. Y esto no me lo dijeron ellos, solamente yo lo presiento. Siento que puede ser que muy pronto esta escuela se haga muy famosa y en el momento en el que tengan demasiados alumnos queriendo entrar, pues si tienen demasiada oferta, pues obviamente va a ser un poquito más difícil de entrar. Así que, amigos, mi conclusión es que esta escuela es una gran opción en cuanto a oferta académica. Yo creo que es de las mejores que he visto en cuanto a maestros y todo eso. Está increíble, tiene bolsa de trabajo, es sencilla de entrar y no es una escuela tan cara. Ahora, si es que está dentro de tus posibilidades pagarla y venirte a vivir a Guadalajara, porque yo sé que mucha gente no es de aquí, es una escuela que vale demasiado la pena. Yo estoy en shock, de verdad estoy en shock. Yo sé que parece que me están pagando una millonada por decir lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de ser lo más objetiva posible ahora. No es una escuela gigante, no es una escuela, o sea, es una escuela chiquititita. Tiene poquitos alumnos, poquitos maestros, pero te van a pelar y eso está padre. Pero al mismo tiempo, pues también es una escuela que no tiene mucho tiempo y se acaban de cambiar esta sede porque antes estaba en una mucho más pequeñita en el centro y esta está más bonita. Así que, híjole, la verdad es que parece que me están pagando una millonada por decir esto, pero está increíble esta escuela, increíble. A mí me hubiera encantado, fascinado estudiar aquí. Y por último, quería platicarles antes de cerrar con este video, que ahora sí ya es oficial, ya les puedo contar. No les podía contar porque no creía que se llevara un proyecto que no estaba listo. ¿Se acuerdan que en mi vision board de este año yo puse que quería hacer un buen cortometraje este año? Un corto gigante y llevarlos conmigo. Y también se acuerdan que había hecho un video de que había escrito un guión para cuando llegamos a los 3,000 suscriptores. ¡Uy, 3,000 suscriptores! Bueno, en el que era un corto con 3,000 pesos y había hecho un como cine minuto, pero al final empezó la pandemia y no lo pudimos realizar. Bueno, quiero decirles que lo que yo prometo, cumplo. Amigos, yo siempre cumplo. Yo voy a grabar mi película eventualmente. Van a ver, yo lo que prometo, lo cumplo. Y si lo dije, así lo cumplo tarde, lo voy a cumplir. Y vamos a empezar a grabar ese proyecto. Pero ahora está mucho más grande, mucho más chido. Y lo vamos a grabar aquí en su casa productora porque también puedes hacer esto, también puedes haber estudiado en otro lado. Y en esta casa productora siempre tienen la opción de producirte cosas. O sea, tú puedes llegar con un proyecto y ya sea que ellos te ayuden a conseguir el financiamiento o tú les pagues porque te lo produzcan o hagas alguna colaboración, mancuerna, lo que sea. Es una casa productora gigante y de verdad, y festivalean un chorro de cortos. Así que creo que están muy buenas manos en el cortometraje. Y vamos a empezar a ver aquí en vlogs toda la preproducción del rodaje de esto. Y además, en colaboración, yo les voy a ayudar a hacer unos spots publicitarios para su escuela que van a estar súper divertidos y súper padres. Y genuinamente yo quiero que sepan por qué yo decidí hacer esto. Yo decidí hacer estos spots para esta escuela y venir y enseñarles las instalaciones porque no tiene absolutamente nada que ver con que a mí me van a pagar un montón. No, amigos, o sea, real no. Real, mi trabajo es enseñarles las buenas opciones que hay para estudiar cine. Y sí hay buenas opciones. Y yo hubo un tiempo en el que sí como que me empecé a decepcionar porque dije, es que no hay escuelas que cumplan las tres palomitas. Como que o es muy difícil de entrar y son económicas y son muy buenas o son muy buenas y muy caras y fácil de entrar. O es fácil de entrar y es económica pero es muy mala, ¿saben? Y me estoy dando cuenta de que no, que hay más escuelas que son muy, muy buenas y tienen las tres palomitas. Así que esta es una de ellas. Y quiero pensar que vamos a encontrar más alrededor de la república. Y yo voy a ir a esas escuelas y las voy a enseñar y voy a enseñarles cuáles son las buenas opciones. Pero en este caso les puedo garantizar yo aquí que esta es una excelente opción y yo voy a empezar a trabajar con ellas porque me fascinó todo el ambiente, como son todo. O sea, yo quiero trabajar en esta casa productada. De verdad, son lo máximo. Bueno, amigos, ya me voy a ir a mi casa porque tengo muchas cosas que hacer de trabajo y hay que empezar con la preproducción del cortometraje. Ya lo irán viendo, va a estar demasiado genial. Pero bueno, amigos, gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó este tipo de videos, déjame en los comentarios qué opinas. Déjame en los comentarios si quieres que hables sobre alguna otra escuela y si a lo mejor tú tienes el contacto de los directivos de esa escuela o hay forma en que yo los pueda contactar, pues lo voy a hacer para ir a conocer esa escuela que tú crees que puede ser una buena opción para ti y hacer este tipo de videos más seguido. ¿Les parece? Los quiero muchísimo, amigos. Gracias por ser parte de este proyecto, de este canal. Si no fuera por ustedes, yo no estaría pudiendo hacer este tipo de proyectos y de colaboraciones. La verdad es que ahora sí que ustedes son el canal, el medio por el cual estas personas me pueden tomar en serio. Los quiero muchísimo. Les mando muchos besos. No olvides dejarme tu like, compartir el video si te pareció interesante y comentarme si tú conoces esta escuela que es el Centro de Estudios Cinematográficos y si quieres que hables sobre alguna otra escuela. Los quiero muchísimo. No olviden comerse unos tacos. Adiós.